He oído que la noche es toda magia Creí que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de divagar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las instancias te hacen cortar Pasan rápidas las olas y este cuarto no para de menguar Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no vale tiempo de lo de allí Si las estrellas me iluminan, hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de allí Si las estrellas me iluminan, hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Ura! Te sientes tan fuerte que piensas